Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrés y en este nuevo video les voy a explicar cómo se dice Igos en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces así aprendes cómo se dice. Bueno, Igos en inglés se dice FIGS. Vamos a escuchar la palabra. FIGS, 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 FIGS. FIGS, FIGS. Bueno amigos, como pudieron escuchar Igos en inglés se dice FIGS. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.